Al otro lado del puente de la piedad Michoacán vivía Gilberto el Valiente nacido en Apatzingán siempre con un perro negro que era su noble guardián quería vivir con la Lupe la novia de Don Golián hombre de mucho dinero acostumbrado a mandar él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar un día que no estaba el perro llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido ya no volvió a despertar en eso se oyó un aullido cuentan de un perro del mal en el negro embravecido que dio muerte a Don Golián allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar cortó las flores más lindas como pa' ser un altar y las llevó hasta una tumba del panteón municipal allí estaba echado un perro sin comer y sin dormir quería mirar a su dueño no le importaba vivir así murió el perro negro aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián quizás a León empezó la lindas como pa' ser uno Fíjela